¿Diputado José Gerardo Fernández Noroña? Sí, muchas gracias, consejera presidente. Lo que nosotros opinemos es insustancial porque le corresponde al Consejo General del INE quienes tienen derecho a voto decidir sobre esta petición. Yo solo quiero hacer varias precisiones. Entonces, primero que nosotros planteamos que podían contar el 100% y hasta dos veces si querían cuando inició el recuento. El PRD me parece que debió haber pedido desde un inicio el 100% del recuento y no hasta que se confirma lo que ya le habíamos dicho que iba a pasar, que iba a perder el registro. Porque la argumentación es falaz cuando se dice, imagínense que equipara la elección fraudulenta de 2006 donde pedimos voto por voto, casilla por casilla, con .56 de diferencia que eran números errados, más o menos, estoy recordando en memoria, 232 mil votos de diferencia menos de dos votos por casilla, 1.7 votos por casilla de diferencia para ser preciso y se nos negó ese recuento, se metió al país en una crisis política severísima hubo un gobierno soltador por seis años de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Ojo y esa fue una lucha muy importante que generó cambios en la ley que como se ha explicado, pues ahora se hacen recuentos aún sin que la distancia entre el primer y segundo lugar sea estrecha como acaba de ser el caso, no sé si era el 65% o ya no sé qué número de casillas se recontaron ya se hizo la información oficial, ya se presentó el cómputo, ya se dio a conocer entonces un segundo cómputo para que el PRD piense que va a encontrar los votos que le van a dar el 3% del registro yo creo que debe buscarlo en sus escombros yo creo que debe buscarlo en los principios abandonados yo creo que debe buscarlos en la burla que hacía en el propio Consejo General del INE decían que somos la única izquierda apoyando al PREAM que ya quedó claro que la población lo repudia lo respalda muy modestamente a esa opción partidaria a esa alianza que se dijo mucho tiempo que eran adversarios y no lo eran y que además el PRD que participó en esa reforma electoral que desapareció las coaliciones y le puso nombre de coaliciones a las candidaturas comunes y que sabía perfectamente porque en las experiencias que ha estado vigente esta ley el partido más fuerte es el que capitaliza regularmente electoralmente la votación de la coalición aunque son candidaturas comunes como lo explicó Carlos Puente por la mañana al mediodía porque empezó al mediodía la sesión anterior entonces se compite entre los propios partidos y el PRD tenía una condición de vulnerabilidad absoluta estaba apoyando a sus opresores estaba apoyando a sus represores estaba apoyando a sus asesinos estaba apoyando a quienes le hicieron fraude electoral y cantando alegremente se mantuvo en esa coalición además haciendo la tarea más deleznable de esa coalición en no pocas ocasiones le sorprende el resultado es un resultado que lo buscaron y lo ganaron a pulso yo les he dicho que son los sepultureos del PRD y a mí me pesa mucho porque no me da ninguna vergüenza decir que yo milité casi 20 años cuando el PRD era otra cosa recuerda así que me burlo los mejores años de mi juventud se los di al PRD desde 1989 hasta noviembre de 2008 renuncié cuando impusieron a Jesús Ortega en la presidencia del PRD que no había ganado la elección en un acuerdo con Calderón y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidieron una presidencia que no habían ganado y ahí empezó en esos años de 2008 para acá el declive absoluto del PRD hasta lograr hoy su destrucción y su desaparición electoralmente es una lástima porque fue la opción electoral de izquierda más importante entre 1989 y 2008 y hoy quienes hicieron todo deberían escribir un libro de cómo desaparecer un partido exitoso de izquierda en cuando fueron 16 años podrían hacerlo de manual francamente me parece incorrecta el planteamiento que nos hace no se opongamos ni nos oponemos ni respaldamos simplemente nos parece un descaro mayúsculo después de todas las injurias que nos han hecho en las cámaras aquí mismo en el Consejo General del INE creo no ser rencoroso ni nada parecido pero pedirnos auxilio a estas alturas además es un auxilio que es necio porque por más que recuenten ya podrían recontar diez veces que van a seguir perdiendo el registro no es un problema de que la ciudadanía haya hecho mala tarea en estas casillas que se abrieron hubo cálculos ahí equivocados pero a quienes favorecieron fundamentalmente fue a las candidaturas presidenciales y a los partidos que encabezan esas candidaturas no fue el caso del PRB en términos generales hubiera sido bueno que en su intervención nos compartiera cuántos votos le habían reconocido y cuántos votos se recuperaron este 65% para hacer una proyección que justificara que se abrieran el resto de las casillas yo como no soy abogado no sé si efectivamente eso es posible voy a buscar el tiempo porque no sé dónde anda aquí está no se me vaya a pasar no soy abogado y entonces no sé si proceda la petición me da la impresión que es improcedente me da la impresión como dicen los abogados que es notoriamente frívola y me da la impresión que se viene a buscar empatía y compasión después de un comportamiento deleznable no qué duro decirlo pero merecen lo que les pasó lo buscaron pero de corazón es una lástima porque de verdad era una opción partidada muy importante lo fue dejó de serlo dejó de serlo y por eso el electorado ellos le dieron la espalda al electorado y el electorado dijo no más no más fue una un reclamo muy fuerte el que hizo el pueblo de México en la elección del 2 de junio y un respaldo muy fuerte fue un plebiscito ciertamente y quienes creyeron en sus propias mentiras hoy son víctimas pues no víctimas porque no son víctimas son tienen el resultado de su proceder no quiero parecer poco generoso porque no no soy soy bastante generoso pero este me parecería ocioso hacer el recuento nuevamente eso es lo que quiero decir con todo lo que estoy planteando